En esto de seguir compartiendo con protagonistas, técnicos, dirigentes, le toca el turno al Mono Santa María, alguien que estuvo muy ligado y siempre está ligado a la selección rosarina de fútbol, fue el técnico de mayor suceso en los últimos cinco años en General Paz, decíamos en el Mono Santa María. ¿Cómo estás pasando estos días, Mono, después de casi cinco meses de que ha comenzado todo esto? ¿Cómo la estás llevando? Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, estamos pasando estos días, muchos días en realidad, varios meses ya de esta pandemia que nos tiene a todos encerrados y la estamos pasando como se puede, trabajando en algunas cosas, en lo que yo hacía de boliche no, de fútbol taparado y bueno, y trabajando en la empresa donde estoy unas horas y la vamos llevando como podemos. No hay otra alternativa, o sea, no queda otra cosa que esperar que esto pase y que todo vuelva a ser a la normalidad, ¿no es cierto? Tal vez hace cuatro meses atrás cuando hablábamos y charlábamos más o menos en este mismo lugar, decíamos de que, bueno, cuánto iba a durar, cómo se iba a dar. ¿Qué sucedió en todo este tiempo? ¿Qué cambios viste? Da la sensación de que todo está de la misma manera. Sí, pasaron cuatro meses ya de esto, de la última vez que hablábamos, es cierto, y en realidad mucho, mucho no, las cosas no han cambiado. Hoy estamos peor que antes o estamos como cuando arrancamos, como la primera vez, pero sí, yo siento y entiendo que hoy es donde más hay que cuidarnos, a diferencia de hace cuatro meses atrás que estábamos todos asustados, que no sabía qué pasaba. Hoy ya sabemos que esto nos anda dando vueltas cerca y que cualquiera le puede pegar. ¿Queda flotando en el ambiente que es una sensación de año perdido? ¿Lo ves igual, Mono? Como que ya por más que esto empiece o se reinicie, el año ya está concluido. Y da la sensación de que sí, de que ya está perdido. Por lo menos este 2020 nos quedamos sin torneo. La verdad que una lástima, habíamos iniciado con una gran ilusión el año. Y bueno, pasó esto y nos condena a esperar que arranque el año que viene. Si se puede, no es cierto, todos esperamos el año que viene. Y no sé, tampoco si se va a poder arrancar, porque si esto no hay una vacuna cercana, no sé qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Cómo quedó la relación con la gente del club que estabas? ¿Seguis estando en contacto? ¿Pensás que eso se va a reanudar apenas la actividad comience? ¿Vas a volver a dirigirlo? No, con la gente de Estrella del Sur está todo más que bien. Mantengo el diálogo, nos hablamos con el presidente y con el encargado del fútbol que es Guido. Y mantenemos una conversación continua, una vez por mes charlamos, cada otra semana. Y la idea del presidente es que el año que viene continúe, que hay un proyecto por ahí para tratar de armar todo el fútbol de inferiores y coordinarlo y también dirigir lo que es primera y segunda. O sea que las perspectivas para el año que viene son buenas. También todo va a depender de cómo siga la pandemia, ¿no es cierto? Pero la idea del club es que yo continúe. Es tan conforme con el trabajo que hemos hecho el año pasado. Pero bueno, la idea principal es continuar y tratar de arrancar el año que viene con toda la potencia. Muchas gracias, Mono. Como siempre, muy amable, muy gentil con nosotros, con pasión a Rosarito. Bueno, Néstor, gracias por acordarte siempre de mí, del Mono. Y mandarles saludos a toda la gente, a toda la gente del fútbol, a todos los técnicos que esto nos ha dejado sin trabajo. Más que nada, más allá de lo lindo que es esto, también es un trabajo. Y bueno, algunos más, otros menos, pero es algo que no hace falta para vivir. Y se extraña, se extraña mucho. Entonces esto es duro, es duro para todos. Mandarles saludos a la gente que está con vos ahí, a Tony, a Pablo, a vos. Y a la gente de Estrella del Sur, que seguramente les llegará la nota. Y bueno, y a la gente que está cerca mío, a mi familia y a toda la gente. O sea, te mando un gran abrazo. Nos estaremos viendo pronto. Ojalá que esto pase rápido. Nos podamos abrazar. Y otra vez estar ahí sentadito en un banco cerca de la raya como para hacer esto que nos gusta tanto, que es ser entrenador.